Bueno, pues uno de los investidos también, un hombre que ha hecho una larga y muy fructífera carrera en el fútbol, es Fernando Quirarte y está con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿cómo recibes este reconocimiento por parte de la gente del fútbol para tu carrera y para toda una vida dedicada al balompié? La verdad, muy emocionado, muy motivado, contento, feliz. Hoy desperté diferente porque es una sensación muy bonita que después de tantos años te reconozca en tu trayectoria y que bueno, por el Grupo Pachuca, por este magno evento que es el onceavo. Me han tocado otros que he venido como invitado, pero hoy me toca estar del otro lado. Cuando uno habla de Fernando Quirarte siempre hay una imagen y es aquella del 86, ¿no? Ese remate con la cabeza ante Bélgica que pone el uno por cero y que a varios, me incluyo, hace rato te lo contaba, nos hizo vibrar, a lo mejor algunos siendo niños, otros no, pero que fue un gran momento, Fer. Sí, fue un momento muy bonito e importante en mi carrera, muy emotivo, porque resultó ser el primer gol de México en el Mundial, para mí como defensa, la verdad que lo disfruté al máximo. La gente venía de, acuérdate, de una desgracia del sismo del 85 y yo creo que estaba habido de alegrías y yo creo que el poder nosotros darle esa alegría al pueblo de México era para nosotros fabuloso, ¿no? Entonces, yo de verdad, pues tuviste, salí corriendo como loco, porque habían sucedido también cosas personales en mi vida, el fallecimiento de mi padre cinco meses antes y eso era un Mundial que se lo dedicaba a él. Oye, hay mucho sentimiento alrededor del fútbol en general, ¿no? Se mueve mucho el sentimiento, pero el tener hoy la posibilidad de estar aquí y voltear la mirada atrás, ¿cuál es el sentimiento que tienes al ver esa carrera que hiciste muy exitosa en el fútbol? Híjole, primero que nada, me da mucho gusto que el esfuerzo no fue en vano, que valió la pena los esfuerzos, los sacrificios que a veces suele tener esta profesión, el perderte algún bautizo, el perderte el nacimiento de algún hijo, la boda de algún hermano, pero pues son los gajes del oficio, son cosas que tienen una gran recompensa, como es esto precisamente, estos goles, el de Cruz Azul, el campeonato con Santos, este reconocimiento. Entonces, al final de cuentas te das, lo ves y dices, valió la pena, valió la pena todo y pues ahí te queda, ahí te queda en el recuerdo, precisamente como hoy lo veremos. Fer, pues muchas felicidades, disfrútalo mucho, muchas entrevistas, muchas pláticas, muchos recuerdos y anécdotas, disfrútalo mucho. Al contrario, muchas gracias a ti, muy amables, y gracias al Grupo Pachuca por este evento, magno evento, la verdad, muy bonito. Muchas gracias Fer. Gracias a ti.